Cuestionas tus habilidades de liderazgo, si realmente eres bueno, te sientes quizás no preparado. A veces, como estás llegando a un nuevo trabajo, pues no dominas la industria, la gente que está en tu equipo ya tiene años de experiencia. Tú eres el malo o la mala de la película, pero no es porque tú seas malo o mala, es porque llegaste en el momento equivocado o no necesario. Es normal llegar a equipos nuevos, compañías nuevos, lo que sea, y ser el apestado o la apestada. ¿Sabes qué es lo peor que le puede pasar a un gerente? Llegar a un equipo y que no te quieran. Eso nos sucede muchas veces en nuestras carreras, porque somos el nuevo y ellos ya son un equipo formado. Y la primera pregunta es, ¿por qué no promovieron a nadie internamente? Y a nosotros nos toca ser los feos de ese grupo. Esto sucede comúnmente. ¿Y qué pasa? Que nosotros cometemos algunos errores y de eso es de lo que vamos a platicar en este video. De esos errores que uno, por novato, por frustración, cometemos, porque es muy difícil sentirse solo en estas instancias hostiles. Pero te invito a que cambies tu manera de verlo, por eso te voy a hacer ver estos errores que a mí me han pasado. Bueno, impactantes, bienvenidos una vez más a su podcast Liderazgo de Impacto. Mi nombre es Mario Elsner y espero que hoy disfrutes este episodio, porque como bien sabes, yo soy lo que se define como un líder incómodo, una persona que tiene esta personalidad, que dice lo que piensa, que no se reprime nada y no somos de los aplaudidores que les encanta estar haciendo la barba. Incluso creo que el favoritismo es un enemigo muy poderoso en los equipos de trabajo. Pero a su vez creo que es fundamental aprender técnicas de errores para hacer un mejor líder, porque estamos en una educación continua. En el podcast del día de hoy vamos a hablar de estos errores que nos pasan muchas veces cuando llegamos a un equipo nuevo. ¿Por qué? Porque no nos quieren. Como jefe nuevo de un equipo es muy desalentador, muy frustrante llegar y sentir que no te quieren, que todo el mundo te está metiendo el pie, que de cierta forma estás navegando contra la corriente. ¿Cuestionas tus habilidades de liderazgo? ¿Si realmente eres bueno? ¿Te sientes quizás no preparado? A veces como estás llegando a un nuevo trabajo, pues no dominas la industria y la gente que está en tu equipo ya tiene años de experiencia. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, hay gente que reacciona a esta instancia, pero si logras no cometer estos errores de los que vamos a platicar en este video, puede ser que le logres dar la vuelta y entonces vas a ser un mejor líder, porque vas a poder conjuntar a un equipo para poder lograr grandes resultados. Aunque parezca difícil, convertir esta adversidad en un reto es crítico para tu desarrollo profesional, porque casi siempre vamos a llegar a estos ambientes hostiles. Llegamos al equipo y como siempre me dicen Mario, es muy difícil crear un equipo, porque casi siempre llegas y el equipo ya está formado. Entonces tienes que trabajar con lo que tienes, pero lo que sí sé es lo que no debes hacer y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. El primer error que no debes cometer es ignorar el descontento. Tratar de ignorar que hay un descontento es un primer error. La gente cree que ocultando las cosas debajo de la alfombra van a dejar de suceder y no. Lo que sucede es que va incrementándose el problema si existe un descontento. Así que lo primero que tienes que hacer es entender por qué existe ese descontento. Preguntando. A mí me pasó una vez que llegué a un equipo que de repente, de manera hostil, creo que ni me fueron a buscar al aeropuerto, esa vez llegaba yo a Villahermosa. Pero al escarbar, al preguntar, al estar buscando cuáles fueron las causas, me enteré que había dos o tres personas que querían ser promovidos. Y al no darles la oportunidad, ellos se sintieron desplazados. ¿Era un problema conmigo? No, para nada. Era un problema con la compañía porque sentían que no se les daba la oportunidad. Y la compañía tampoco les había hecho ver por qué no estaban preparados. A veces tratan de evitar estas situaciones, de decirte, güey, te falta esto o necesitas desarrollar esto, simplemente no estás listo. La gente cree que porque tienen muchos años en el puesto, están listos para ser gerentes cuando son buenos vendedores. Pero no es lo mismo obtener resultados individuales que coordinar equipos. Y ahí es cuando falla. Entonces te toca llegar a un equipo que está frustrado, molesto, y tú eres el malo o la mala de la película. Pero no es porque tú seas malo o mala, es porque llegaste en el momento equivocado o no necesario. Así que es importante que encares la situación, tengas la conversación, entiendas cuál fue la molestia original, porque con la misma y ni siquiera eres tú. El error número dos y de los más grandes es que sabiendo que te tratan mal o que no estás siendo muy aceptado o aceptada, actúes de manera autoritaria. Entonces digas acá por mis pantalones se hacen las cosas. Es lo peor que puede suceder, porque entonces vas a quererte imponer por un sistema jerárquico, por lo que dice el título en la pared, y no por tus capacidades. Entonces vas a querer imponerte porque eres el jefe o la jefa. Eso no te va a llevar a ningún lado. Al quererte imponer, normalmente esto sale contraproducente, porque hoy a la gente hay que convencerla. Hasta en el tiempo de mi abuelo o de mi papá, todavía se les podía decir y la gente estaba con este chip que decía tengo que obedecer a la autoridad. En los tiempos modernos o con los chavos o hasta nosotros, que somos, o por lo menos yo que soy generación X, ya no es tan fácil que te me impongas. Más si soy un líder incómodo. Me tienes que realmente dar argumentos, convencer, para que las cosas sucedan. Así que si actúas de manera autoritaria, lo único que vas a lograr es darle la razón de que no eres la persona adecuada, por la cual la compañía también se equivocó al traerte. Y entonces tu tiempo quizás está limitado en esta organización, porque lo que va a suceder es que todos van a hacerte o la pasiva, o te van a hablar mal de ti a tus espaldas, y entonces estás echándole como gasolina al fuego. No actúes de manera autoritaria. Es lo peor que puedes hacer. Tercero, si eres nuevo y estás llegando a una compañía nueva, a un puesto nuevo, a un rol nuevo, asumiré que la mayoría de la gente en el equipo tiene años, años, años de experiencia. Y lo peor que puedes hacer es decir que no vas a escuchar opiniones, que llegas con tus nuevas ideas revolucionarias y que vas a imponer lo que tú sabes. Ey, tienes que aprender a escuchar a la gente, tomarte el tiempo para escuchar sus opiniones. Si la gente se siente escuchada, se va a comprometer contigo. Al final del día, tú eres el nuevo, no ellos. Y entonces la apertura es lo que te va a dar perspectiva para poder manejar mejor al equipo. Créeme que por muy bueno o buena que seas, no lo sabes todo. Y ellos te pueden dar valor agregado. A mí me tocó liderar un equipo en el cual yo era un chavo de 27 años y tenía gente de 45, 50. La experiencia que ellos tenían de cosas técnicas con lo que yo traía de nivel administrativo, sell out, sistemas, hicieron una combinación poderosa. Pero me tuve que tomar el tiempo de escucharlo. No fue fácil. Créeme que en un principio no quise hacerlo. Pero el equipo habló conmigo y me dijo, ey, necesitamos unir fuerzas. Y eso fue lo que logró que fuéramos la mejor región en un corto periodo de tiempo. Porque unimos superpoderes. No porque nos pusimos a ver quién era mejor o yo con la modernidad o ellos con la experiencia. No es una lucha. Es una combinación de conocimiento lo que lleva al equipo a otro nivel. Cuarto error. En esta situación en la cual tú llegas, si eres nuevo o nueva a tu rol, siempre sale el oportuno. Siempre sale el que te empieza a hablar al oído y te dice, yo estoy de tu lado. Yo no soy tu enemigo o tu enemiga. Empiezan a intercambiar información y por consiguiente los vuelves tus favoritos. Empiezas a sentir que es la gente de confianza. Como te sientes atacado o atacada, entonces a estas personas les das preferencias. Peor todavía. Porque entonces lo que estás generando es un rompimiento, es favoritismo, que es el veneno de los equipos de trabajo. Para que tú no te sientas atacado o atacada o cómodo o cómoda, entonces estás aliándote con estas personas que a lo mejor no están preparados, pero sí son los más labiosos, los más comunicadores. Yo tenía uno, es que les puedo hablar de un tema de chismes en un podcast de estos, pero este era fenomenal, intercambiaba información, te traía el cafecito, te decía, yo estoy de tu lado, fíjate lo que dijeron de ti. Y como uno, cae en ser chismoso a la vez, no porque comuniques chismes, sino porque te gusta que te digan las cosas, porque te sientes informado y atacado. Y eso genera algo destructivo a la larga en los equipos. Trata de no tener estos favoritos porque te sientes atacado. Crea alianzas con todos, busca a los líderes de opinión, pero los que sean los líderes, no los que te hablen al oído y te digan lo que tú quieres escuchar. Incluso yo soy una persona que se define como líder incómodo. Si tú logras buscar a estos incómodos, ¿qué opinan? ¿Qué te dicen? Que van a estar buscando ser escuchados, pero con propuestas y luego haces parte de los proyectos, ellos van a ser mejores aliados tuyos que el que solo te está hablando al oído. Otro de los grandes errores es falta de transparencia. Cuando tú todo lo manejas en lo oscurito, el no voy a decir, el secretismo es espantoso porque entonces genera incertidumbre y entonces procrean chismes y rumores y toda esta porquería que se corre en las oficinas del radiopasillo porque has manejado todo como confidencial. En estos días trata de ser lo más transparente que se pueda y aunque sean malas noticias, comunícalas a tiempo. Es preferible decirles a la gente mira, esto es lo que hay, son las razones, nos guste o no nos guste y al final hay que actuar con ello. Miren, cuando somos gerencia media es normal que tengamos un jefe arriba que nos están diciendo cosas y hay un equipo abajo con el cual tenemos que trabajar. Este intercambio de información, si todavía lo volvemos más escondido que la información de la NASA, pues lo que va a ocasionar es incertidumbre, chismes, rumores y falta de una comunicación adecuada y la gente va a estar más pensando en el chisme que en los resultados y en su trabajo. Desactiva eso porque no construye para nada. Seis, es importantísimo establecer las metas claras, los objetivos claros que es lo que esperamos del equipo. Es llegar y decir a ver, me gustaría esto, trata de buscar un propósito que aline el equipo. Muchas veces me dicen, Mario, ¿cómo alineas gente? Pues es muy fácil. A uno le gusta chocolate, otro vainilla y a otro le gusta pistache. Pero el factor común es que les gusta el helado. Busquemos estos propósitos que unifiquen a los equipos y que al gustarnos todos el helado no importa de qué sabor y eso es lo que tenemos que buscar. Escuchar al equipo, establecer qué es lo que queremos lograr como equipo, establecer qué es lo que queremos lograr con las metas claras y por favor, poner las reglas del juego porque, hey, cuando no hay reglas es cuando se entran en estas líneas grises que ocasionan desgaste y conflicto. Hay que marcarlos muy claro cuáles son los límites y si algo no les parece, dejarlo en la mesa porque las cosas se hablan encima de la mesa, no se dejan al aire. Es importante establecer estos lineamientos y objetivos claros. A ver, si quieres empezar a ganar, tienes que empezar a reconocer los logros de tu equipo. Hey, entras a un equipo nuevo y aparte te quieres echar todos los créditos tú, no. Empieza a reconocer si alguien lo hace bien, no solo lo felicites, como muchas veces digo, reconocelo, déjalo ver que su trabajo está siendo exhibido incluso a los niveles altos, que tú eres un facilitador, que tú no eres el que viene a pararse el cuello con el trabajo del equipo. Realmente, si les das su lugar, si les reconoces que ellos son capaces y que tienen capacidad con la misma y ellos son tu parrilla de relevo para desarrollar más gente, no hay nada más triste que seas el líder de un equipo y que no tengas un plan de sucesión, que no desarrolles gente para cubrirte. Así que empezar a reconocerles su esfuerzo, su trabajo, su crédito, no te va a hacer sentir menos ni te va a ver débil, simplemente te vas a ver más fuerte y tarde o temprano vas a tener mucho más compromiso de ese equipo que con la misma y al principio no te quería. Pero van a tener que entender que tú eres una persona diferente, no una persona que llegó por amiguismo, ventajismo o con un currículo muy fregón porque eres una gran persona y uno o una gran líder. Otra cosa que es importantísima que no pierdan de vista evitar los conflictos. Cuando queremos no confrontar, no entrar estas broncas, estas discusiones, es lo peor. Cuando hay una situación en la cual hay una molestia, lo peor que puede pasar es no hablarse porque entonces todo el mundo se va construyendo estas historias en su cabeza, las novelas y empiezan con estas ondas de mal viaje que cuando te das cuenta tienes un conflicto porque ya se hizo tan grande, a veces es mejor entrar a estas discusiones constructivas de primera mano. Uno, si ves que en el equipo hay estas discusiones, trata de fomentarlas para que tú estés en medio y que veas que no sean destructivas, sino que sean constructivas. Y si tú sientes que es contigo, hey, invítalos un café, siéntate a platicar con ellos y decirles, a ver, vengo a escucharte, dime, yo pongo de mi parte, tú pones de la tuya, yo te reconozco esto, tú que reconoces, cómo construimos juntos, vamos a llegar a buen puerto juntos porque al final la caminada es larga y que nos vamos a desgastar, no tiene caso, por eso es siempre mejor tener estas discusiones constructivas que silencio que destruya o que va generando este abismo en las relaciones. A veces es mejor no irse a dormir con esa molestia, ¿no crees? Si cometes un error, tienes que asumir tu responsabilidad. Hoy tenemos un gran problema en la vida, la gente no asume su responsabilidad, victimiza, culpa, busca excusas y pretextos todo el tiempo por lo que sucede todo el tiempo. Las gentes que van a crecer y que empiezan a desarrollarse y avanzan y crecen y evolucionan son las personas que se responsabilizan, que aceptan sus errores, que aceptan sus fracasos, que aprenden de ellos y que dicen no más, no me va a volver a suceder. Esas personas son las que avanzan y cuando tú cometes un error, responsabilízate, la gente lo va a ver bien. No es un síntoma de debilidad, es un síntoma de fortaleza. El aceptar que somos humanos terrícolas es importante, la gente tiene que saber que se vale cometer errores, no que somos perfectos. La última vez que vi Superman era un cómic. Falta de empatía y comprensión. Cuando nada más te importa lo que tú quieres, lo que tú dices, es un grave error. Hoy en día, si tú quieres mejorar tu comunicación, no gira alrededor de lo que tú quieres o de lo que tú quieres lograr o de que la compañía dice que tenemos que lograr estas cosas. Ojo, eso está en el pasado. Hoy, el éxito está en entender lo que tu equipo necesita, quiere, aspira, sus historias, lo que les está sucediendo y cómo conjuntar lo que uno quiere, la organización quiere y ellos quieren y llevarlos a una unificación. Eso es parte de la empatía, el ponerte en los zapatos de las personas a la gente. Cuando le dices lo que tiene que hacer, no te pela y no te va a hacer caso. Uno, porque creen que no estás preparado, no tienes la autoridad, punto número uno. Punto número dos, porque se trata acerca de lo que otros quieren, no lo que a ellos les afecta. Aprende a hablar el idioma de la empatía y vas a ser muy exitoso hasta en redes sociales. Y como último, no cometas el error de no pedir ayuda o asesoramiento. Si ves que la estás pasando mal, puedes acercarte a otros gerentes que estén en otros equipos de trabajo, pídeles asesoría, pídeles ayuda, pide ayuda a un miembro de tu equipo que a lo mejor sea buena onda. No vais a abusarlos con tu jefe, tampoco cometes ese error, pero trata de buscar ayuda de mentores, de internos, alguien que haya vivido lo mismo que tú. Escucha a la gente. Esta situación es normal, todos la hemos vivido y se vale pedir ayuda. Acércate con gente que te eche la mano. Si no la tienes interna, búscala externamente, pero siempre hay un mentor o alguien que ha vivido estas circunstancias. Hoy estás viendo este video y espero que te sea de utilidad, pero buscar apoyo es normal. La gente cree que eso nos va a hacer ver débiles, tampoco te va a hacer débil. Pero lo que sí es que tienes que tener una gran humildad para aceptar que no te está yendo bien. Y lo otro es que velo como una área de oportunidad de aprendizaje porque al final del día si logras darle la vuelta, vas a ser un crack en el futuro porque creo que no va a ser la primera vez que te va a tocar vivir algo parecido. Es normal llegar a equipos nuevos, compañías nuevos, lo que sea y ser el apestado o la apestada. Mira, pide ayuda, alíneate. Nosotros tenemos, por ejemplo, un WhatsApp de líderes que preguntamos y nos asesoramos entre todos porque la experiencia de uno se multiplica si la compartimos. Por eso, ayudémonos entre nosotros. Ahí te la dejo y espero que hayas disfrutado el podcast del día de hoy porque ser un jefe nuevo en un equipo nuevo, pero cuando tú eres el nuevo, es lo peor que puede pasar si no logras manejarlo bien porque si no, vas a ser el primero que va a salir por desgaste o porque los resultados no se te den o te van a atender la cama, como dicen. Pero bueno, espero que estos errores o estas actitudes te ayuden a entender qué es lo que no debes hacer y qué es lo que sí debes hacer para que seas exitoso en tu viaje como gerente. Ahí te la dejo y nos vemos para la siguiente. Te agradeceré que me dejes cinco estrellitas en el podcast y si me haces el favor de compartirlo con otros líderes o amigos que trabajen contigo, te lo agradeceré porque este contenido es más educativo que de entretenimiento. Ahí te la dejo y nos vemos para la próxima. Se despide de ti, Mario Elster. ¡Gracias!